Decidió por parte de la anterior administración, va a ser el curso de la palabra de la profesora de la Comisión Pública, Juan Salasco. Buenos días a todos. Dando cumplimiento a la ley o el reglamento de la entrega de recepción, que establece que a los 30 días de haber entrado, tenemos que dar un informe de cómo encontramos la situación al momento de empezar esta nueva administración. Este es nuestro compromiso el día de hoy. Al verificar los estados financieros y los adeudos y la situación financiera del municipio, desde el mes de agosto que empezamos el proceso de entrega de recepción, al día de ayer concluimos que lo más importante y lo más hay que resaltar es el monto de la deuda que queda como compromiso para el pago de esta administración, el cual nos arroja una cifra de 1.379.420.000 pesos.